Buenos días, señor Gutiérrez. Buenos días. Efectivamente, como usted ha explicado desde un primer momento, usted no tiene la obligación de responder a las preguntas que aquí le formulamos, pero sí me gustaría recordarle una cuestión muy evidente. Usted comparece aquí ante la sede de la soberanía nacional española y, por tanto, usted no responde a nosotros personalmente, como diputados o como diputadas, sino que está respondiendo ante el pueblo español. Es cierto que usted no tiene obligación jurídica de responder ante el pueblo español, pero usted sí tiene la obligación cívica de responder ante el pueblo español, porque, además, usted ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la función pública, a la función pública en el ámbito de la política, que es un espacio de particular compromiso con la ciudadanía. Por eso, aunque usted no tenga la obligación jurídica de responder, sí tiene la obligación cívica de hacerlo. Dicho esto, quiero explicarle también que en esta comisión hemos visto comparecer ya muchas personas y, por tanto, creo que vamos repitiendo patrones. Hay personas que comparecen en esta comisión que son conscientes, saben que tienen un horizonte judicial muy oscuro y que lo más probable es que vayan a ir a la cárcel. Ese tipo de personas tienen una actitud. Hay otro tipo de personas, implicadas también en la corrupción del Partido Popular y en su financiación, que, estando igualmente implicadas y ocupando puestos de máxima responsabilidad, todavía se creen impunes, todavía creen que el proceso judicial no les va a alcanzar. Y esa actitud de esas otras personas es radicalmente distinta, como hemos venido viendo en esta comisión. No hace falta que le diga a qué patrón estamos asistiendo ahora mismo en esta comparecencia. No hace falta que le explique cuál es la situación judicial en la que usted se encuentra y cuáles son, digamos, los horizontes, las expectativas que usted puede tener sobre lo que va a ocurrir a partir de los próximos meses y en los próximos años. Usted tiene muchos problemas judiciales, señor Gutiérrez, no vengo a descubrir nada nuevo. Y tiene muchos problemas judiciales porque usted es una pieza fundamental para entender cómo se ha financiado ilegalmente el Partido Popular, pues prácticamente, desde luego, desde los 11 años que usted ha estado ahí, pero desde su propia fundación, como hemos visto aquí a partir de las declaraciones de los propios tesoreros. Hemos visto que, en realidad, la financiación del Partido Popular, de la Alianza Popular, no ha cambiado, sino que sigue un modus operandi que, con independencia de que los marcos normativos hayan variado, la forma en la que se ha financiado la organización no ha cambiado. Y, sin embargo, y creo que esto es muy importante, quienes hemos visto que tienen más problemas judiciales ahora mismo no son los máximos responsables de la organización. Usted ha sido gerente del Partido Popular. El puesto de gerente es un puesto importante y de responsabilidad. Pero usted, como los gerentes del Partido Popular, como Bárcenas, que es quien usted le colocó en la Comunidad de Madrid, usted no tomaba las decisiones sobre cómo se financiaba el partido, con independencia de que fuese cómplice o hacedor de todas ellas, porque tanto usted como el señor Bárcenas respondían ante sus secretarios generales. Y los secretarios generales respondían ante el presidente del partido. Usted respondió ante el señor Pío García Escudero, usted tenía que responder ante el señor Francisco Granados y usted tenía que responder ante el señor Ignacio González, porque todos ellos fueron los secretarios generales del Partido Popular mientras usted era gerente. De la misma manera que el señor Bárcenas tuvo que responder ante el señor Mariano Rajoy cuando era secretario general, ante la señora Cospedal cuando era secretaria general y así sucesivamente. Es decir, aquí hay una forma de hacer en el Partido Popular que se reproduce de manera idéntica en Génova, en el conjunto de los partidos populares de las comunidades autónomas y en las provincias, como bien nos explicó el señor Bárcenas, que tiene en los gerentes una pieza fundamental, pero no es la pieza decisiva. No eran ustedes los que decidían cómo se llevaba a cabo la financiación. Y creo que es muy grave, y en esta comisión de investigación lo estamos percibiendo y detectando de manera muy evidente, es muy grave que los principales responsables de esa forma, de ese modus operandi de la financiación, no sean los que en su actitud detectamos que están más preocupados por su horizonte judicial, como vimos aquí la semana pasada. Eso creo que merece la reflexión de esta comisión y creo que tendrá que ser abordado a la hora de formular propuestas legislativas que consigan revertir este estado de cosas. Al igual que los diputados y diputadas que me han precedido, hay muchas preguntas que se quedan en el tintero porque usted sabe muchas cosas, señor Gutiérrez, sabe muchas cosas y, para su desgracia, la Guardia Civil también sabe muchas cosas de las que usted sabe. Yo creo que ya tenemos claras ciertas cosas. La forma habitual de financiarse del Partido Popular tenía una vía de financiación en A, las subvenciones públicas y los recursos que aportaban legalmente los donantes y los inscritos y los militantes del Partido Popular, con el cual se hacía frente a una parte de los gastos ordinarios del partido, de los gastos electorales, pero solo una parte. Y luego, con el tiempo, bueno, con el tiempo, y luego desde el principio, el Partido Popular ha tenido siempre una caja B en Génova y cajas B en las distintas provincias y comunidades autónomas, como bien explicó el señor Bárcenas. Pero hay un momento, hay un punto de inflexión en el que la financiación de las campañas electorales, de acuerdo con lo que hemos podido conocer a través de esta comisión, empieza a poner en práctica otro modo superandi, que consiste en hacer que los empresarios que luego van a recibir contratos públicos paguen las facturas de los gastos electorales del PP. Y esto, que es una cosa que a mí me interesa particularmente porque a lo largo de esta comisión hemos ido viendo que desde Génova, por lo menos había alguna parte de Génova que no estaba de acuerdo con que se dejase de manejar el dinero en efectivo y se empezase con este sistema de facturas. Lo hemos visto en Valencia y yo hubiese querido que usted nos explicara si cuando ustedes empezaron a pedir a las empresas proveedoras que emitieran facturas falsas para que se las pagaran las constructoras u otras adjudicatorias de obra pública, si ustedes tuvieron conflicto con Génova por eso. Porque Génova quería, porque Génova quisiese, como hemos escuchado en relación al caso valenciano, que siguieran pagando con la caja B y con el dinero en efectivo y que se dejaran de los líos de las facturas que eso al final es lo que les iba a traer ante los tribunales y ante esta comisión. Me hubiese gustado saber si ustedes en Madrid, si usted que tenía una relación de amistad personal con el señor Bárcenas, que en su casa encontraron documentación sobre las joyas de la familia Bárcenas, sobre los candelabros, si eran auténticos o no, las obras de la casa del señor Bárcenas. Es decir, usted no tiene una relación profesional con el señor Bárcenas, usted tiene una relación de amistad personal. Y, bueno, me hubiese gustado saber por qué las facturas de las reformas de las casas de la familia Bárcenas estaban en su casa. Es una relación de amistad muy estrecha y seguramente algo más que amistad. Me hubiera gustado saber si usted y el señor Bárcenas se pusieron de acuerdo para construir este sistema de facturación falsa que se reprodujo de forma idéntica en la comunidad valenciana o si, por el contrario, ustedes hicieron esto en contra de la opinión del señor Lapuerta y en contra de la opinión de seguir manteniendo la caja B, pues como siempre, con billetes en efectivo que se pagaban con dinero negro. También me gustaría, y creo que hubiera sido importante que nos explicase, cómo era la cadena de mando en Fundescan. Porque el otro día, con un desparpajo realmente espectacular, la señora Esperanza Aguirre vino aquí y dijo, así, con esa frescura que le caracteriza, que desde Fundescan se pagaban encuestas electorales con total normalidad y que la fundación Fundescan estaba para eso y que eso no podía escandalizar a nadie. Cuando sabemos que Fundescan no solamente recibía cantidades muy importantes de dinero público, más de 200.000 euros en el año 2008, sino que se utilizó única y exclusivamente para financiar campañas del Partido Popular, campañas o servicios que acompañan, digamos, a los gastos de cualquier campaña electoral del Partido Popular. Y esto no solamente lo hicieron en elecciones autonómicas y municipales, esto también lo hicieron en las elecciones generales de 2008, cuando Mariano Rajoy era candidato. Los informes de la OCU son tremendos, son terribles y yo no sé cómo usted va a hacer frente judicialmente a ellos. En un informe de la OCU dice, el análisis de la documentación incautada Beltrán Gutiérrez revela numerosas irregularidades en la normativa electoral y de financiación de los partidos políticos y ha evidenciado una contabilidad de gastos e ingresos relacionados con la celebración de numerosos comicios electorales. La OCU tiene de usted e-mails de empresarios preguntándole si le tienen que facturar al PP o le tienen que facturar a alguna de las empresas adjudicatorias de obra pública para cobrar los servicios que les han prestado. La OCU tiene de ustedes datos que permiten constatar que se han financiado, que ustedes financiaron de manera ilegal las campañas electorales del PP no incumpliendo una sola ley, sino incumpliendo prácticamente toda la normativa. Ustedes recibían donaciones de empresas que eran adjudicatarias de contratos públicos. Ustedes superaban la cuantía máxima de gasto permitida por la ley. Ustedes permitieron que se generaran gastos que no eran declarados ante el Tribunal de Cuentas. Y, por último, permitieron que, de manera sistemática, se generara falsificación documental para llevar a cabo toda esta financiación. Por tanto, la pregunta ahora es quién ideó todo eso y quién es el responsable, no solamente jurídico, sino político, de todo eso. Porque la estrategia de defensa que están siguiendo, de defensa política, porque jurídica todavía no se ha puesto en marcha, porque no han sido imputados, pero la estrategia de defensa política que ha llevado a cabo la dirección y que lleva a cabo la dirección del Partido Popular consiste en responsabilizarles a ustedes y tratarles de ranas, de sapos, de casos aislados, cuando ustedes, tanto usted como el señor Bárcenas, es absolutamente inverosímil que no actuasen de acuerdo con los criterios de su secretario general, al cual estaban obligados a rendir cuentas y, por supuesto, de su presidente. Porque, si no, y esto es lo más importante y termino ya, presidente, porque, si no, ¿cómo es posible que ninguno de ustedes, ni usted, ni el señor Bárcenas, ni el señor Lapuerta, hayan sido destituidos a lo largo de todo su ejercicio como gerentes del Partido Popular, o bien en la Comunidad de Madrid, o bien en Génova? Ustedes no fueron destituidos porque ustedes obedecían las directrices de sus secretarios generales y de sus presidentes del partido, porque ustedes son una pieza imprescindible en la financiación ilegal del Partido Popular de una cadena en la cual ustedes están respondiendo ahora hasta la justicia, pero que me temo que no serán ustedes los únicos que tendrán que responder, o así lo espero. Muchas gracias, presidente.